hola cómo están bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo mi canal de youtube para la que no me conocen mi nombre es paula gonzález y soy de república dominicana que empiece la intro y me estoy peinando me voy a estar maquillando me estuve vistiendo porque yo y mi esposo y mi hijo vamos a estar visitando hoy 25 algunos familiares este vídeo se va a subir un poquito tarde pero no importa la intención es que lo haya publicado ya que he tenido esto día bastante bastante ocupada haciendo la cena teniendo mi familia y también grabando les vídeos espero que este vídeo le haya gustado y sea de su agrado esta fue la ropa que me estuve colocando me estoy colocando unos con un pantalón y una blusita antes de salir de la casa le voy a estar preparando el desayuno a mi niño a mi esposo a mi niño lo voy a estar pidiendo papita con salami y para mí es para mi esposo voy a estar preparando chocolate con pan y también papita y voy a estar agregando esta azúcar al pote para empezar a hacer el desayuno Música Ya por acá está listo el desayuno de mi esposo Le estuve preparando un pan con mayonesa Le estuve sirviendo papita Y una taza de chocolate Y ahora voy a preparar el desayuno de mi niño Y aquí yo estoy friendo Mis papitas y preparando el desayuno de mi niño Lo voy a estar llevando el desayuno a mi esposo primeramente Y aquí está el desayuno de mi niño Papita frita con salami No le estuve sirviendo chocolate Porque no me gusta brindarle chocolate en la mañana Ya que el chocolate lo pone un poquito imperativo Ya yo me estuve desayunando Y estoy aquí en el baño Porque estoy practicando bastante Lo que es aprenderme a maquillar En verdad me interesa bastante Aprenderme a maquillar Para andar siempre bella Chica me estuve colocando un poquito de crema Para hidratarme la piel Ahora me voy a estar arreglando las cejas Y me voy a estar pasando El lápiz de color negro Por las cejas Y sigan viendo el video Para que vean como es que yo estoy aprendiendo En verdad que no soy profesional Simplemente compre un kit de maquillaje Estoy practicando bastante Para salir y para el hogar también Sigan viendo el video No se pierdan el video Que más adelante Vamos a estar recalentando la comida De noche buena Ustedes saben que aquí en Dominicana El 25 no se cocina Se calienta la comida No se pierdan el video No se pierdan el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estuvimos visitando a mi abuela, a mi mamá y a una hermana de mi esposo y aquí llegamos a la casa a calentar la cena de Nochebuena que sobró del otro día. Lo vamos a estar calentando, el arroz lo voy a estar calentando y el pollo lo voy a estar poniendo en el horno eléctrico y la carne de cerdo. Primeramente le voy a estar pasando un pañito al horno con vinagre para que se limpie y se desinfecte para después colocar el pollo a hornear. Y el arroz lo voy a estar colocando en la estufa para que se me caliente. Aquí me sobró ensalada, aquí ya tengo el pollo y vamos a estar calentando todo para comer. Ya aquí son las 4 de la tarde, yo estuve comiendo algo de mi mamá, pero decidí comer algo más en mi casa. Y voy a estar desgranando unos guandulitos que me trajeron, esos guandulitos los voy a estar guisando próximamente, lo voy a estar dejando en un video. Y ya por aquí la comida está servida, le serví a mí, a mi esposo y a mi hijo y lo voy a estar acompañando con una Coca-Cola. A mi hijo le puse su termo con agua porque no me gusta darle mucho refresco. Porque aquí está él examinando a mi esposo porque dice que va a ser doctor, le regala lo mío. Aquí es aproximadamente a las 7 de la noche, este es el outfit que lo voy a estar poniendo a mi niño. Ya que lo voy a estar llevando a los caballitos, ya que esos juegos llegan hace un par de días y lo voy a estar llevando. Porque él se ha portado bastante, bastante bien y miren que feliz está, él es un niño que se porta bien y yo voy a estar yendo un rato al parque con mis hermanas. Y este fue mi outfit, después que cociné, ustedes vieron que estaba comiendo, me bañé de nuevo, me maquillé, me puse esta blusa blanca, este pantalón y una zapatilla. Me estuve poniendo mi cadenita, mis pulsitos y mis anillos. Y díganme cómo me veo, cómo me quedé, no le hablo mucho en el video porque había mucha música, había mucho ruido y ustedes saben que sale derecho de doctor. Y esta fue la ropa que yo me estuve poniendo y este fue el maquillaje y mis y mis hijas. Este es el outfit de mi hijo y el de mi esposo, a mi hijo le estuve colocando un abrigo, ya que vamos un poquito lejos. Miren qué bello y hermoso están ellos y aquí me estoy yo preparando para tirarnos para el fotito, ellos lo están saludando a ustedes y deseándoles una feliz navidad a todos ustedes y un feliz año nuevo por adelantado. Aquí ya llegamos los caballitos, aquí está mi hijo, ya listo para arrancar en el avioncito. Los tickets están bastante costosos, pero vale la pena porque él se porta bien. Se antojó de un algodón de azúcar y se lo voy a estar comprando para que la pase bien en su momento. Y miren esto, estas son las estrellas. Yo y mi esposo no estuvimos subiendo en las estrellas, él también lo estuve subiendo en los caballitos. En verdad que en las estrellas me da un poquito de miedo, pero la adrenalina del momento es lo que importa. Subimos la estrellas. Después de los caballitos cogí para donde mi abuela, llevar a mi niño. Aquí estoy donde mi hermana, esperándola para irnos para el parque. Había música por todos lados. Ustedes saben que para el parque uno puede llevar al niño, ya que es muy peligroso. Y miren cómo estaba el parque de San José de Ocó, estaba bastante, bastante lleno. Trajeron cantante, artista. Solo estuve grabando este pedacito y ya yo aquí llegué a mi casa. Toda demacrada, me voy a estar quitando este maquillaje y haciéndome un tubi para dormir más cómoda. Y me voy a estar colocando mi pijama. Esto ha sido todo por este video. Si les gustó, comenten, comparten, denle like. Bye. Bye.